Buenas tardes Ay Es Martes 14 de Marzo, ya va a decir Febrero Es 14 de Marzo, si Son como las 12 Pienso, o van a ser las 12 Una de dos Y este Me levanté como Mal al día de hoy De la panza, ay Dios mío Me duele tanto la panza Y todavía repite y repite y repite Por los dos lados Ay Dios mío Me siento Ahora no, me siento bien mal Ya me tomé un Alka-Seltzer Y siento como que me calmó un poco eso Ay He estado limpiando, limpié la sala ahorita La cocina Le di una pasadilla rápido Limpié el cuarto de los niños y lo aspiré Pues No sé si ya dije que estoy cuidando niños Entonces Empecé a cuidar los niños de mi amiga Uno que tiene Cuatro años La de Emily y otra tiene La niña tiene un año Ya había dicho, ¿no? Anyways, me van a traer ahorita So tuve que aspirar y todo Pues ya saben Para que la niña no agarre nada del piso Ni que vi en el cuarto de los niños Porque andaba Uff Y como hay juguetero ahí adentro Se van ahí adentro a jugar Y pues Anyways No he subido vlog No sé si han notado Pero I don't know I don't know what happened A mí no he grabado Y Ay Dios mío Me veo súper Súper mega Hiper fea Ay Aquí es Emily, but yeah What are you doing? Se me hace que andan Ando con la caja De la carriola Que compramos Este Oh, que no he subido vlog Bueno Y si están viendo este Ya me imagino Que ya subí uno Que tenía listo Para subir Es más Voy a subir ahorita Pero pues ustedes ya lo vieron Y este Yeah No hay razón A mí nomás Siento como que Estaba ocupada Últimamente No he estado aquí En la casa Aplastada Como otros días Pero Como vamos a ir A Los Ángeles Ya les dije Pues hemos estado Yendo a las tiendas Comprar cosas Que necesitábamos No mucho No mucho Y voy a ir aparte Voy a ir juntando Todo lo que voy a ir Comprando Para hacerles Este juego Que les digo So Anyways Ojalá que se me quise Temar estar Que le siento Bombis Bombis Me siento como una pelota Y tan inflada Que siento la panza Ay no siento bien Pero ya So Voy a cuidar los niños No me los cuido Tres horas Como de doce a tres O tres y media Por ahí Pero ya So voy a subir el vlog Muchachas Ahorita nos vemos Antes eran dos Y ahora ya son cuatro Hi Hi ¿Quién es esa niña? El Annie ¿Quién es esa niña? Esta es la niña de un año Y el niñito está por allá Ahí está acostado con Emily Pero este Yo siempre que me Bueno es la segunda vez Que me la deja Llora Pero yo no mando a cargar Y camina con ella Se calma Y está bien por un rato Y después empieza a llorar Y quién está celoso Don Sebas Anda bien celoso Y se viene Como que quiere que lo cargue Él también Oh hello Anyways Bueno pues ya estoy mejor Estoy comiendo el pan De los niños Que no se comieron en la mañana Nomás tiene que llamar Cacahuate Les estoy haciendo sopita A los niños Nomás estoy esperando Que irme Para allá a taparlo Que se esponje un poco Y que se Enfríe un poco Ok Mírala Te ponieron Y se rira De sus maldades Mamá Mamá ¿Dónde está mamá? Mami se fue Baba y te dejó aquí ¿Va? Cuando se fue Su mamá estaba llorando Y la 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 puse a la ventana Para que viera a su mamá Que se estaba yendo Y le decía Dile bye bye a mami Y lloraba Y le decía Y le decía bye Bueno Que no han comido A los niños Les hice el pan Nomás lo picaron No Solo les hice una sopa A los niños A todos los niños Ahorita Mi comadre se cayó ¿Y ok? ¿Y ok? ¿Aui? Ahorita Ahorita mijo Lo estoy haciendo Míralo 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 Le da Te da ansia ¿Verdad? Tiene Le va y le agarra la cara Como que la quiere apelizcar Pero no la apelizca Normalmente La hace por encimita Como que le da ansia Pero ella y nomás Quiere que lo cargue Está como celoso Mi compadre Compadre Juan ¿Cómo la ves? Pero anyways Hoy el niño Me es el niño De mi amiga El que te cuento Ahorita Dijo mi amiga Que no comió Que no alcanzó a comer O no sé Que tenía que Levantarlo temprano So Ella trajo Una sopita de estas Y hice yo La otra que tengo La última que me queda Sebastián Déjala mi hija She's playing by herself Ay Ay Empecé a vivir esta cosa Anyways So Tiene hambre el niño Y me pidió Chicken Nuggets Pero ya ni tengo Chicken Nuggets Porque alguien Ok Me los acabé yo Le iba a echar la culpa Sebastián Pues sí Porque Sebastián come Pero yo también Me llevé Chicken Nuggets Al trabajo Y este Y me pidió Chicken Nuggets Le dije Mi hijo ya no tengo Trabajo You scared me You scared me too So ya Yo nomás voy a esperar Que Se La esponja Esta sopa Oh la tengo Que probar Déjenme la pruebo Todavía está hirviendo Pues ya la apague Le falta Le falta un poquito Más Le eché Mucha agua Porque la quería Bien caldudita Porque ya saben Las líneas Que les gusta Que esté caldudita Pero Le tengo que echar Le tengo que echar Más consome Eso es demasiado Consome Chica No va a estar bien Pero ya Esto es lo que yo Estoy haciendo Ahorita Voy a ver Que están haciendo Estos niños Porque se ve la niña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mija Ella no quiere Que la cargas Mija ¿Quieres una pizza? It's almost done It's super hot I don't want to see I don't want to see Peekaboo Mija It's super hot Me siento tan desvelada Justo mi alarma Ahora A las 10 Cuando llegué Me dormí como a las 7 Me levanté a las 10 Dormí 3 horas Pero no ven que ayer Casi no dormí Ni ante ayer Ni ante ayer Ni ante ayer Ni el año pasado Y este Me siento Oh my god Cuando tenía los niños aquí Me quería dormir Me estaba quedando Dormida en el sofá Pero pues Me levantaba Y este La niñita La de un año Pues ya saben Tiene que uno estar Detrás de ella Oh my god Este Hoy Normalmente Nomás Nomás Los he cuidado Es la segunda vez Que los he cuidado Pero se supone Que nomás Los tengo que cuidar De 12 a 3 Pero ahora Los recogieron Casi a las 5 O Casi 5 horas So ya Venieron por ella A las 5 O por los niños A las 5 Pero anyways Y yo aguantándome El sueño Y yo dije Oh my god Ya tengo mucho Sleepy Pero lo bueno Es que ya Vinieron por ellos Emily está loca Dice que Su cobija Estaba aquí En el baño Y no está Y como les pongo A trancaderas A las puertas Para que no entren Emily Your blanket Is not in the bathroom Anyways Quiero mandarle un saludo A mi prima Diana Que esté mensajeando Con ella ahorita Girl Yes I was texting you And I started vlogging So un saludo Pa mi cousin Que nos vamos a ver Muy pronto Si Dios quiere I don't know where it's at Anyway Los voy a dejar Porque esta niña Dice que Su cobija está en el baño Pero no la yo Acabamos de hacer El reto del No puedo respirar Spicy noodle challenge No puedo ni hablar Y eso Que me acabo de tragar Un platonón de nieve Para ver si me quitaba El mendigo enchiloso O enchilado O lo que sea Y no me lo quito Cesar está bien Andaría enchilado Monta la otra almohada No está ya Anyways Pero ya Cesar no aguantó Yo pensé que ya Lo han de haber visto Para cuando vean este video Porque ando bien atrasada En vlogs 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 And vlogs La palabra vlogs Eh Oh si Si lo quieren De ellos Es que está abierto De una esquina Van a estar haciendo chorredero Los dos están abiertos No se lo acabaron Se los puse ahí Anyways Pero miren Si ven que enchilada Hasta todavía Hay más jetas Creo Anyways Yo gané Claro Yo 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 gano en todo Yo soy la ganadora En todo Pero anyways Se me hizo tan buena Esa sopa Like Entre más me lo comía Más me gustaba Y aunque más me enchilaba Y decía Ay no está tan buena Y a mi me gustan cosas así Que si están bien chilosas así Pero bien buenas Yo sé las que no puedo parar de comer Cosa me traía hasta el de César Pero ya Oh my god Todavía tengo rojo aquí Miren Miren Se me enchó mi jeta creo Pero ya hicieron todo ¿Se lo hiciste así todavía? ¿Por qué se lo cortabas? Pero va a estar chorreando de la esquina Es lo que te dije Va a estar haciendo un cochinero Uh alguien está hablando de mí Está sonando en mi oreja Pero anyways Yeah So el último César también se comió un plato de nieve Porque daba bien enchilado So nos comimos la nieve Y quedamos todavía bien enchilados No se nos quita lo enchilado Le digo a ver si al rato no me pongo mala Porque por si tenía la panza revuelta esta mañana Buenas tardes ¿Cómo están? Ya son Las horas del panzón Las horas de Yuri What's up dudes? Son mis peques Siempre que voy caminando Algo se me pega en la pata Que llegue a limpiar la sala No good enough Porque algo se me pegó en la pata So No es como la una La una y algo Este ¿Yo qué estoy haciendo? More 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 fruit snacks One more Ya no Espero que se van a acabar ¿Ok? Este Yo aquí lo que ando haciendo Es que según yo dije Ay ahora voy a limpiar Porque nunca limpio Lo flojo So Limpié la sala apenas Es lo que he hecho Apenas llegué Y la sala ya Este Los niños comieron huevo Y ahorita les estoy dando Unos fruit snacks Good job Good job Hazte pa' acá mijo Anyways So Lo que he estado haciendo Es lavar Estoy lavando Porque también ya tengo Como un año y medio Que lo lavo No se crean César es el que lavo Últimamente Pero cuando se se lava Nomás lava Lo que está encimita Like Lo va separando Ya No yo no Yo vacío toda la ropa Esta canasta de aquí Se llena La vacío toda en la cama Y separo todos los colores Nomás hago tres Um Pilas De color Las oscuras Y las blancas Anywho So Yeah Que me tenía que poner a lavar Ya Que necesitaba toda la ropa limpia Para cuando empiece a hacer las maletas Oh my god Pueden creer que ya nos vamos En menos de una semana No En una semana exacta Nos vamos a ir en un miércoles Miércoles que entra Si Dios quiere Bien tempranito Pero anyways Esto es lo que estoy haciendo ahorita Estoy lavando Siempre que Miren Estaba sentada Publicando el video y todo Y Está muy bien Siempre que me levanto Hacer que hacer O lo que sea O cuando me voy a meter a bañar Que ando buscando Mi ropa Para ponerme Siempre me dan ganas De ir al baño Like Ya me veo Si ahorita Como ya te voy diciendo esto Oh ya me llegaron las ganas De ir al baño Pero anyways Eso ya es lo que estoy haciendo Lavando la ropa Y voy a ir a aventar Todo lo que voy lavando Y lo voy a aventar en la cama Y no me pongo a atender Todo hasta que ya que Acabe Pero como tengo un trastero Aquí sucio Tengo que limpiar la cocina Tengo que hacer muchas cosas So anyways Ya Tenía que ir a hacer unos mandados Pero Oh my god Tengo que llenar un papel Y entregarlo a la clínica Porque tengo una cita el viernes Y tengo miedo que me vayan así No pues no lo entregué hasta tiempo Pero es que Tengo que Tengo que aventajar aquí Porque si no Ya me hago mensaje Ya no hago nada So Es lo que estoy haciendo Pero ya So Y luego Tengo la otra mitad Aquí De colores Que voy a echar a lavar So Ya Es lo que estoy haciendo En el momento No quiero lavar Todas No quiero Nunca más me cae gordo No quiero lavar No quiero lavar Voy a probarla a ver cómo me salió. Sabe pintura del labio. Pues ya acabé la cocina. Trapié, nada más que estoy esperando que se seque. Pero no tenía cloro y normalmente trapo con cloro. Tiene la tina con agua y jabón para lavar la ropa. Quedó bien. Lo bueno es que trapeó que ya está bien mugroso el piso. Nomás que se siente bien pegostioso y inmensa. Ahora sí no sé cómo lo voy a hacer. Voy a ver cómo queda ya que se queda muy pegostioso. Va a tener que trapear otra vez con pura agua. Y estos son bien tremendos. Tremendos los peques. Bien, nomás ya voy a seguir lavando la ropa. Qué horrible estoy. Ya voy por César. Apenas se había empezado a... Ah, caramba. Apenas se había empezado a guisar unas costillas de puerco que tenía ahí. Apenas. Cuando las eché a la cazuela... Se le prendió la check engine en el carro. Oh, qué coraje. Ya va a empezar. Ahorita que ya nos vamos a ir casi a Los Ángeles. Va a empezar con su check engines. Voy a tener que averiguar de qué es eso. Ok. Hi. Hi, guys. Hi. Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Dile, vamos a ir a recoger a papi. Yeah. Papi. Ok, bye, bye. Bye. Ya está la cena. Es lo que va a comer César. Nomás le hice las costillas con chili y tomate. Frijoles negros, aguacate. Y yo lo mismo nomás que... Yo hice pollo con broccoli y chile. Y un pan con aguacate. Y Emily... Nomás le eché broccoli porque no quiere comer nada más que broccoli. Se le voy a echar broccoli y poquito queso. A ver si se lo come. No, 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 no. ¿Qué te hiciste? No, no, no. No, 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 no. Este es el caballero. No, no, no. está lloroncillo se levantó de una siesta y lo bañé y este oye yo también me bañé queremos ir a la tienda que tenemos que comprar leche que no tengo leche desde ayer la última noche que tenía se lo di a la niña que estaba cuidando oye voy a ir a Tiena vas a ir a Tiena pero ya me eché la crema así que huele bonito ¿por qué se ve borroso esto? hola, fóquese fóquese necesito saber todavía no dejé de grabar así y se enfocó pero pero ni que estaba diciendo y aún si lo tengo que comprar leche no sé qué más necesito debería ser una lista ¿verdad? oh, ¿se acuerdan el papel que dije que iba a llenar para llevar a la clínica? no lo llené todavía está allá la clínica la tengo el viernes la cita la tengo el viernes Emily can you take all your stuffed animals into the room please oh yeah what are you doing? the raptor the raptor's fighting the other raptor oh no le va a morrer la cola eh apa no he's not in him now oh uh hui uh ha hum ha hum 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 again ray bah y ¡Suscríbete!